La Unión Federal de la Policía lo tiene claro. Culpa la delegación del Gobierno de los problemas de las fronteras con Marruecos y de que éstas se hayan convertido en todo un coladero. El secretario general de la UFP, Melilla Antonio García, ha denunciado la difícil situación que viven a diario los agentes y la imposibilidad de poder realizar el trabajo con sólo dos efectivos. Sin ir más lejos, el sindicato denunciaba ayer mediante su cuenta de Twitter que la frontera de Farjana sólo contaba con un policía para cubrir el servicio, lugar donde ayer, según la mencionada cuenta del sindicato, se produjo a las siete y media de la tarde una avalancha de menores. Yo tengo reuniones trimestrales con mi jefe superior, con el comisario segundo, y yo muchas veces en esas reuniones hablamos, en fin, vemos la problemática y yo sé que están atados. Este problema es un problema de delegación de gobierno. Hay que trasladarlo a delegación de gobierno. Delegación de gobierno lo sabe ya. Yo me he entrevistado con el señor Barcani en dos ocasiones y él sabe perfectamente que hay un déficit de funcionarios en la plantilla de Melilla. Esa es la dificultad que tiene el señor Barcani, yo lo sé, pero para eso él está aquí, para intentar resolver esa dificultad. No nos vale el que traiga 20 funcionarios, como ha traído. Traer a 20 agentes de refuerzo, como ha hecho la delegación del gobierno, no llega, ha dicho el secretario general de la UFP, ni a ser un parche. Los propios agentes han mostrado su desesperación denunciando esta situación mediante las redes sociales. En estas denuncias muestran fotos de cómo los menores se agolpan junto a la frontera para aprovechar el descuido de los agentes y poder entrar en Melilla. Una época especialmente difícil esta, además, con la operación feriante a la vuelta de la esquina y con la masificación que presentan los centros de acogida. Este problema de los menores se genera en tierra de nadie. Las autoridades marroquíes permiten, así como menores, el acúmulo de menores y el acúmulo de personas que tienen prohibida la entrada en territorio nacional. Toda esa gente, incluidos los menores, deben de retirarse de esa zona. ¿Por qué? Porque nada más que se dedican a observar. Observan a los funcionarios, se acercan a la valla, observan a nuestros funcionarios y ven el descuido para introducirse en nuestra ciudad. Por último, el principal responsable del sindicato policial ha dejado claro que la única intención de los agentes denunciando este hecho es poder realizar su labor lo mejor posible. En este sentido, ha puntualizado que en la mayoría de los casos los policías son naturales de Melilla y se preocupan especialmente por la seguridad de la ciudad, que pasa en mayor medida, según ha dicho, por un correcto funcionamiento de las fronteras. La mayoría de mis compañeros son de Melilla y son personas que residen aquí, tienen su familia y ven que su ciudad va en detrimento, que va a peor. Entonces, quieras que no, los policías también sienten que su labor no puede llegar al máximo y no pueden hacer una efectividad del 100%. Entonces, la mayoría de mis compañeros son de Melilla y 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 son de Melilla.